¡Vamos! ¡Halo! Muy buenas gente, yo soy Javi Aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo algo Que muchos esperabais, como sabéis hace cosa De un mes subí un vídeo que os gustó muchísimo en el que Prendíamos en llamas un coche y un drift drive En ese vídeo os prometí que a la próxima prenderíamos En llamas una moto, así que aquí estamos Y además vamos a prender en llamas unas bicis Porque vamos a ir a un skatepark, pero como siempre antes De empezar toca ir a comprar todo lo necesario Ya hemos comprado chavales Tenemos 7 rollos de lana de acero en total Perfecto para prender en llamas la moto y la bici ¡Hala! 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 Ya estamos en nuestro polígono de confianza, como veis es completamente De noche para que se vea bien lo del fuego Vamos aquí con Xavi, ya lo conocéis Vamos a hacer primero lo de las motos y luego nos iremos A un skatepark y haremos lo de la bici Y ojo, porque Juan quiere tirarse con la moto en llamas Por el skatepark, Juan, ¿nos confirmas eso? Sí, hombre, eso está hecho con la moto Ya sabéis chavales, que ya no está al final del vídeo No os perdáis nada, porque hoy se va a liar Y si no estás suscrito, suscríbete al canal Para no perderte ninguna de estas aventuras Y también pasaros por el canal de Xavi Que tiene un canal de motos Si os gustan las motos, pues pasaros Y a ver si le ayudáis a llegar a 2.000 suscriptores Bueno, Hugo Ahora tienen que hacer piedra, papel o tijeras Entre Xavi y Hugo A ver cuál es la primera moto que se va a poner en llamas Ah, de 3, claro, claro 1, 2, 3 ¡No! ¡Xavi en llamas! Vale, aquí tenemos la lana de acero Tenemos aquí la moto de Xavi Una Benelli Tenemos que enganchar la lana de acero por aquí Bueno, chavales, por aquí está Xavi poniéndole la lana de acero Primer nudo, ¿eh? En mirar la moto de Xavi Esta rueda ya la tenemos lista con este nudo Tía, como se prenda fuego Y os podéis quitar la suera y darle tronco Ya veis como si te queme el traje vas a flipar, ¿eh? Bueno, eso es lo de menos ¿El traje se puede quemar? Sí Hombre, me lo he puesto a puesta para que no Se te pone en llamas esto y me rayo personalmente, ¿eh? Vale, ya la tenemos lista, Xavi Ahora voy a probarla Guau, yo creo que me quedo sin moto, ¿eh? Vale, el invento ha funcionado Pero se nos ha cruzado una moto Así que vamos a repetir Pero, eh, súper guapo Segundo intento, chavales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo, Xavi! ¡Mira, entera la moto! ¡Qué guapo, tío! Guapísimo, ¿eh? ¿Te ha molado? ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¿Cómo se ve desde la primera persona? Desde arriba es como que se ilumina todo Es un fuego... Son fuegos artificiales, tío Mira, tío, si es que está ya rojo vivo ¡Oh, un chaval! Huele a quemado, pero está todo intacto de momento Ya, ¿eh? No es una moto, al menos Flipas, chaval, ahora sí Es que antes ha sido buenísimo Se nos ha cruzado una moto que ha derrapado y todo Casi se mata Turno de Hugo Ya lo tenemos por aquí preparado Él tiene una moto de 49, de cross Aquí va a ser mucho más cómodo ponerle la gana Yo creo que va a ser mucho más épico ¿Estás preparado, Hugo? Sí Pues venga, vamos a ello La moto de Hugo, lujo ¡Ah, me he quemado los huevos! La moto de Hugo, lujo Épico, ¿eh? Eso ha sido muy épico Me daban las llamas en la cara Solo se veía fuego, ¿eh? Solo se veía fuego El cuello, aquí los huevos Ya veis, ya veis, mira los huevos ¡Hala! ¿Qué dices? Sí, sí, lo he pasado mal Tú estás entero Yo estaba volando el dron y no me he enterado de nada Pero acabo de ver las tomas Y he flipado, chaval Eso era una nube de llamas Javi, yo veo una cosa Yo veo que ahora vayan los dos Con la moto cada uno por un lado, ¿eh? No me voy a cambiar los pantalones Me voy a poner unos indifugos de esos, ¿eh? ¡Una cosa! Pide likes como hacías antiguamente Yo creo que 20.000 es una buena cantidad Ya sabéis, chavales 20.000 likes en este vídeo Para más vídeos con lana de acero Y ahora, chavales Vamos a hacer que las dos motos Vayan en llamas a la vez 3, 2, 1 ¡Vamos! Flipas, chaval Y cómo huela quemado Esta sí que ha molado, tío Menuda locura, chaval La moto de Hugo La ha grabado con la GoPro Y se ve brutal Bueno, chavales Xavi se tiene que ir ya Ha sido una auténtica locura ¿Te ha molado al final? Guapísimo No me lo esperaba, ¿eh? Hemos de decir que cuando le dije la idea Tiene un poquito de miedo Pero nada A la primera que se ha visto la moto en llamas Se ha enamorado Al final se ha quemado más Hugo que tú Se ha quedado sin pantalones Ya estamos de vuelta, chavales En el corte que acabáis de ver Han pasado 6 días intensos En estos días me ha dado tiempo Hasta lesionarme Parece una tontería Pero hasta ayer no podía ni caminar Y también he aprobado El examen teórico del coche En nada Ya estoy conduciendo por ahí Vamos a continuar jugando con fuego Vamos a empezar con la bici Y luego le daremos a la moto Hemos traído la BMX de Juanito Y nos vamos a tirar por esta carretera Que está bastante empinada hacia abajo ¡Vamos! ¡Huela quemado! ¡Qué flipas, eh! ¿Qué es el acetil? Aquí se me ha metido una chispa, loco Huele que flipas ha quemado, eh Chavales, que esto está guapísimo O sea, tú estás subido y notas que las chispas te vienen a la cara Y dices, me quemo Sí, sí, yo por suerte que he pillado un pantalón y ni fugó Porque la última vez ya perdí el pantalón y dije ¡Buah! No frena Javi, no frena Sigue recto, sigue recto, sigue recto Chavales, que esto no tiene frenos Me he quemado los pies, loco A ver, que sí, que tiene ahí una chispita, eh Se está quemando la rueda Huele a goma quemada, eh Sí, sí, porque se ha quemado la llanta, tipo Que tiene como un plástico y todo Mira, y está todo negro En el último vídeo quemamos el coche de Juan En este quemamos la bici Vale, chavales, ahora el momento que todos esperábamos Vamos a meter la moto en llamas en la pista de skate Llegados a este punto del vídeo Si no estás suscrito, no sé qué esperas Suscríbete al canal Únete a la familia más loca de todo YouTube Y así no te perderás ninguna de nuestras locuras Es que poco se habla que una moto en el skatepark Ya es peligroso, imaginaros con fuego, eh Lo nunca he visto Estamos dudando de la legalidad de esto Realmente es un ciclomotor Así que, en teoría, podría meterse ¡Está loco! ¡Es bomba, es bomba! Este tío está pillado Ahora le ponemos fuego otra vez Y va a empezar a surfear por todo el bowl ¡Vamos ahí! ¡Buenísimo, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y chavales, espero que os haya encantado Nos encanta jugar con fuego Hoy ha sido una maldita locura Ya sabéis, más que nunca Apoyarlo Si no estáis suscritos Suscribiros al canal Compartid vídeo con amigos Y estad atentos El próximo domingo 8 de marzo Empezamos con los Daily Vlogs Que os prometéis Intentaré antes subiros un vídeo Pero no creo Porque me voy de viaje ya de ya A grabar todo el contenido de los Dailys Que va a ser una auténtica locura Así que seguidme en Instagram Ahí os iré informando Si puedo, subir un vídeo antes Y si no, domingo 8 de marzo Empezamos con los Dailys Y ahora sí, por aquí nos despedimos Nos vemos en la próxima ¡Chao!